Empeza, cocina, está empezando ¿Está abajo? ¿Está abajo? En vivo ¿Qué pasa? En las puertas Ah, aquí no No, si está al lado de la basura Pero el apartamento está al lado de la basura En las patas del clóset, en los huequitos como los de ayer Hola, buenas noches Buenas, buenas, buenas noches Tardes, noches, no sé desde qué país se están conectando Está un poco avanzado realmente el retrato Lo estoy sacando de acá Ahí va que tengo feedback Aquí estamos, lo estoy sacando de acá Esta es la fotografía Es una ampliación por si acaso De hecho, si lo ponemos acá Van a ver que el dibujo es más grande Se ve el mismo tamaño Aquí, aquí está Ahí pueden ver que efectivamente Si tomo la medida que hay de la barbilla a la gorra Y tomo aquí Y van a ver que hay una diferencia Entonces, esto es una ampliación Sí, un poco serio Así soy Espérame un segundito que voy a Voy a pasar el La transmisión a Facebook Tenía música, pero si pongo música Baila con la transmisión Que me la bloquean Así que ¿Esa es la mía? Bueno, era Dale, me importa Este Rodrigo, ¿cómo estás? Espérame un segundito que voy a pasar esto a Copiar Voy a pasarlo a Facebook Ah, hay alguien ahí que escribió Saludos Ecuador Mario, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo estás? Copiar Estoy publicando Dame un segundito Estoy publicando Esta es una mancha inicial ¿Ok? Esta es mi manera particular De trabajar la acuarela Gracias Mario Gracias Dame un segundito por favor Gracias 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 Gracias. Si tienen alguna duda al respecto de la técnica, aprovechen. Pero en un segundo que me quedan un par de grupos por publicar. Y continuamos acá. Estoy utilizando para esto una cartulina de 300 gramos. Estamos en Chile Acuarelas también. Saludos. Acaban de aprobar la publicación en Chile Acuarelas. Y en... Bien. Vamos entonces a continuar acá. Repito, si tienen alguna duda técnica, por favor háganmela saber. Para irselas aclarando. ¿Ok? Bien. Estoy trabajando, como les comentaba, con una cartulina de 300 gramos. Una cartulina de alcance. Estas son acuarelas marca Rembrandt. Pueden ver la marca Rembrandt. Jaime, no. Continúo. 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 La acuarela tiene la virtud, vamos a llamarlo, de que vean cómo está este desastre acá presentado. Y, sin embargo... Sin embargo, todo eso se puede recuperar. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener aquí... Les recuerdo, tengo la fotografía, pero no la voy a tener en cámara. Porque me incomoda un poco. Lo voy a tener acá al lado. Me incomoda un poco para efectos de vista. Vamos a colocar esto así. Me incomoda un poquitito. Vamos, de hecho, a acercar un tantito. Uy, acerco demasiado. Ahí está. Ahí estamos. Ahí los voy a ir leyendo en la medida de lo posible. Estoy trabajando una técnica que es seco sobre... Perdón. Húmedo sobre seco. Y... Aplico una mancha inicial. Fíjense, voy a, por ejemplo, a manchar acá en el polerón o en el suéter. La ventaja que tiene, repito, la acuarela. Voy a subir esto un poco para que vean. Aquí voy a preparar un verde. Es como un color, un verde como oliva. Es que yo puedo utilizar pigmento viejo. ¿Ven? Entonces es súper ventajoso eso en particular. Acá sí es importante que conozcan. Miren un poco lo que es la teoría del color. Y simplemente voy manchando en función de la necesidad cromática que tenga. ¿Ven? Ahí estoy. Ahí marqué. Oh, qué astuto soy. Estoy trabajando fuera de la cámara. Bien. Me perdona eso. Bueno, voy a repetir un poco el paso. Vamos a subir esto un poco. Aquí apliqué una mancha. Simplemente lo que hice fue mezclar esto y me traje para acá. Voy a volver a tomar esto. Sí, presiono un poco el pincel que estoy utilizando. Que es un pincel... No sé cómo acomodar el... No sé cómo acomodar el retrato. El chat en el celular incomoda. Déjame ver entonces si lo ponemos un poco más a la izquierda. No sé si ahí te acomodé un poco mejor, Andrés. Andrés es un artista plástico. Un gran artista plástico amigo mío que está en estos momentos en... Se encuentra en Colombia. Sí, mal no recuerdo que siempre le pregunto. Creo que está en Medellín. Ve a ver si allí te funciona mejor. Bien, me hace una pregunta técnica súper interesante, Jaime. Que me dice, la sombra del rostro que pinta es fría. No, efectivamente más bien es cálida. Lo que pasa es que tengo... Yo he estado... Tengo acá... Esto es un reflejo de color. De una luz roja. De esta fotografía la tomé en... En el estudio. Uy, perdón. Acabo de patear la imagen. Esta fotografía la tomé en el estudio. Y de este lado... De este lado, en el estudio, en la pared... Hay un letrero que dice... Tattoo en neón. Por eso, el baño de la luz cálida fuerte. Y de este lado, un poco el tono piel... Que igualmente es un tanto cálido. Dame un momentito, por favor. Gracias por ver el video. Gracias. Y ya está. Ya, entonces por lo visto estamos más cómodos en esta posición según el colega Andrés. Muchísimas gracias Andrés. Bien, entonces bueno, les comentaba respecto a la pregunta que me hizo Jaime. Estoy más bien trabajando con colores cálidos más bien. Dice bien, por lo general dicen sombra cálida, entonces luz fría. Bien, lo que pasa es que ya vamos a echar un poquito atrás al respecto de eso. Cuando hablamos de colores cálidos nos estamos refiriendo a todos los tonos que son naranjas, rojizos, perdón. Bueno, naranjas y rojizos y toda esa gama. Esa es una gama totalmente cálida. Ok. Y cuando hablamos de la gama fría ya estamos hablando más de los azules y los verdes en función de que tengan más azul que amarillo. Entonces pendiente con eso. Si yo acá lo que estoy viendo es una gama totalmente cálida. Ok. En el rostro estoy viendo una gama totalmente cálida. Ok. Entonces pendiente con eso. Me está escribiendo un alumno. Espera un segundito. Saúlín. Ok. Entonces pendiente con eso. Saludos, Reina, profesora Reina. No sé si me está escribiendo la profesora Reina. Bien. Entonces tenemos acá marcado en... Estoy trabajando básicamente en colores cálidos. Cuidado con eso. Bien. Entonces seguimos. Fíjense, yo había aquí preparado un verde, un oliva. De hecho hay un... Hay como una especie de... De temor al respecto de la utilización del negro. Ok. Del... Del color negro. Esto que estoy utilizando acá es negro. Si yo lo mezclo, este negro con un... Tanto. Vamos a limpiar un poco para no... Aquí estoy limpiando en una... En una servilleta. Si lo mezclo con un poco de amarillo voy a generar por supuesto un color... Un tono un poco verdoso. Recordemos, no sé si lo saben, la mayoría de los... De los verdes tienen un excedente azul en su composición. Saúlín, ¿cómo estás? Este es el alumno que me estaba escribiendo mientras estaba conectado. Me estaba ahí interrumpiendo. Ya te voy a leer, Saúl, que me parece interesante lo que me escribiste. Bien. Entonces fíjense, aquí aplico... Aplico la acuarela. Algo que a mí me desagrada un poco y... Aprovecho para comentar. Es como esa solidez que algunas personas dejan en la acuarela. Por lo menos aquí me estás... Eso, ya aquí empiezo a lograr como una transparencia. De verdad que no me gusta... No me gusta la solidez en la técnica. Este es una acuarela que... Perdón, una técnica que si no se ven las transparencias para mí no es acuarela. Aunque lo hayan hecho con acuarela. Bien, entonces ahí tenemos. Yo voy a tomar ahora un tono un poco más rojizo. Y ahí vamos. Ahora te leo, Saúlín. Ahora te leo. Aquí de hecho estamos dividiendo... Claramente... Esa mitad que es... Rojiza de la mitad que es verdosa. De hecho son colores complementarios los que estoy trabajando en este minuto. ¿Qué pasa? Mira... ¿Qué pasa? Gracias. Lo mejor. Gracias. Me disculpan si de momento se me mueve mucho el dibujo, es difícil controlar eso, porque no tengo la cartulina, no la tengo asegurada en el soporte. Aquí voy a generar una especie de mezcla, acá estamos, y ahí tenemos. Vamos a bajar un poco y voy a ampliar un tantito, voy a ampliar un poco, porque voy a trabajar un poco. Mario, tú tienes la más remota idea del tiempo que yo dispongo. Es muy difícil Mario, de verdad, súper difícil. Ok, Daniel, ¿cómo estás? Uy, perdón, disculpenme un segundito, voy a conectar el teléfono al cargador. Muy bien, entonces aquí tenemos un acercamiento. El acercamiento lo hice porque voy a empezar a trabajar en el ojo. Fíjense que tengo una mancha ahí previa. Y bueno, voy a girar un poquito, sí, por comodidad mía. Ahí estamos. Gracias. 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 Si. Lo que comenta. Andrés Zapata allí. Recuerden está. Tienen la. La. Posibilidad. Tengo ahí un curso online. A través de la plataforma de YouTube. No hemos llegado en el curso al punto de acuarela si. Por si acaso. Pero si está lo más básico completo que es el. Trabajo del retrato desde cero. Hay que ser también hecha de la partetempera si. Bienvenidos a nuestra plataforma de YouTube. Estoy me gusta. No sé si quieres ponerjas faltas, puede girar para. La. Trabajo con condiciones, Flor. Se pade inund Esse caso. No sé. Pero ahora vamos unos días a lean. y 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 esta técnica es súper importante el soporte es decir la cartulina si utilizan una cartulina muy endeble van a tener muchísimo problema de para efectos de valga la redundancia lograr los distintos efectos este que estoy utilizando una cartulina en lo personal no me gustó mucho este es una croquera o un bloc canson de 300 gramos perdón se me bajó pero bueno poco a poco se van sacando pero de verdad en lo personal no estoy muy a gusto con esta cartulina y 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 esto se llama brush pen es simplemente un es un es un un pincel que tiene un tanque yo utilizo no utilizo agua del grifo sino agua destilada o agua bidestilada para evitar hongos pero se llama brush pen es súper práctico porque no tengo que estar cargando el pincel constantemente con el agua simplemente hecho con apretar ya tengo la con apretar el cuerpo al pincel ya tengo la distribución de de la humedad en las cerdas y 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 agua integrado es súper súper práctico de hecho tengo varios pero este es el que más uso esta es marca pentel voy a alejar un poquitico para que vayamos viendo cómo se está viendo un poco de lejos esperen un segundito que no encuentro ahí está ahí empieza a verse se padece se padece y en un ratito voy a y en un ratito voy a desconectarme porque de verdad tengo que organizarme mejor para que el trabajo se me haga más práctico porque estoy aquí en una posición súper incómoda necesito tener el trabajo un poquitito más de frente entonces me voy a desconectar en un ratito y veo si me puedo si puedo coordinarme mejor para estar mucho más cómodo jaime me pregunta que pienso los pinceles chinos especiales para acuarela compadre eso es lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor no los he usado no los he usado pero pero si tengo conocidos que han que utilizan esos pinceles y definitivamente te digo claro como siempre digo no es como dice el maestro abdón no es la flecha es el indio pero obviamente en el caso de la acuarela el que la cerda sea de buena calidad afecta directamente sobre el trabajo entonces es súper buenos lo que sí súper costosos súper súper costoso mire me va a desconectar un momento para ver cómo me organizo para quedar un poquito más de frente ya ahorita igualmente en lo que me vuelva a conectar estén por favor pendiente ahí ahí estaremos en contacto vale un abrazo chau y y y y y y y y